El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, de la mano de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, misma que encabeza Manuel Alejandro González Martínez, entregaron apoyos a productores lecheros en temas de gasto de energía, esto en la cuenca de Granjas Fátima, en donde se instaló un campo de energía solar por medio de paneles fotovoltaicos, los cuales reducen el consumo de energía hasta en un 90% por cada granja, es decir, con esta energía limpia, además de ser amable con el entorno y medio ambiente, se reduce significativamente el gasto en el pago de la luz, pues de pagar más de 65 mil pesos bimensuales, ahora se pagarán menos de 8 mil pesos. Vimos aquí la de Juanito, la verdad, ¿cuánto pagábamos? Nos dijo que 65 mil pesos y que espera que el recibo llegue por ahí entre 5 y 8 mil. Siempre pensamos en que cada apoyo se convierta en que esa empresita tenga más utilidades para crecer, lógico, para vivir mejor, pero también para que la empresa crezca, y si la empresa crece, tiene tres trabajadores, pues va a tener cinco, ya son dos familias más que van a tener chivo para su casa. Este es uno de los primeros centros de energía limpia, por lo que no se descarta la implementación a mayor escala de este proceso de energía renovable, ayudando principalmente a pequeños productores. Con información de Adrián Martínez para Informativo, César Guzmán. Gracias. 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 Gracias.